¿Cómo odio hacer estos videos? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Más vale que te calmes, maldito asesino! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Este será el fin de Wakanda Esto se va a poner feo Me estoy muriendo, me estoy muriendo, lo noto, te lo juro Veo la luz, eh Esto ya no es divertido, es diésel Fuimos timbados Timbados Embaucados Fuimos embarajeñados Esto ni siquiera existe Hay destinos peores Que la muerte No es divertido, es diésel Que la muerte No es divertido, que la muerte legislature se vaya a ser Pegá chee Teo ¡Suscríbete! 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 Yo también estoy sorprendido... ...por el poder que tengo ahora... ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!